en este vídeo vamos a ver qué ocurre cuando un drone de 250 gramos se te cae en la cabeza valedero para drones de menor peso un ron de 100 gramos lógicamente tendrá unas consecuencias menores al final del vídeo además te voy a explicar la teoría de todo esto que es en lo que nadie se para por ahí en los canales a hablar yo voy a hablarte de por qué y lo voy a hacer desde el punto de vista de la ingeniería que es lo que yo domino de eso te voy a hablar en este vídeo y de las 19 falsedades que se dicen en relación a los drones en el siguiente pues eso las 19 tonterías que son falsas que se dicen con respecto a los drones y que yo en esta tercera temporada voy a ir desmintiendo vamos a dejar muy claro todo esto porque ya está bien de que escuchemos esas tonterías que tanto se dicen que como te digo lo voy a hacer en un resumen de 19 hola a todos y todas por ahí que tal saludos de javier garcía aquí comienza la tercera temporada espero que hayáis pasado un buen verano yo la verdad que sí he disfrutado mucho he grabado vídeos que subiré al canal he metido mucha caña en mi página de pueblos y ciudades que os recomiendo que vayáis a ver una vez más pero ahora mismo lo que vamos a hacer es ver qué ocurre cuando un drone se te cae encima de la cabeza no hay mejor ejemplo que ver una imagen aquí hay 250 gramos de billetes de 50 y de 100 euros me voy a tirar esto en la cabeza a ver si esto hace tanto daño como dicen porque dicen que los drones de 250 gramos te caen en la cabeza y te matan bueno pues vamos a ver si tirándome estos 250 gramos de billetes de dinero en la cabeza vamos a ver si me producen algún daño bueno ya habéis visto lo que ocurre me tiré un fajo de billetes encima de la cabeza desde 20 metros de altura aquí estoy ya veis no me ha pasado nada no me he muerto recuerdo que al final del vídeo os voy a explicar por qué pero qué ocurre si me tiro una barra de pan encima de la cabeza me voy a tirar una barra de pan encima de la cabeza la barra pesa justo 250 gramos vamos a ver qué ocurre bueno pues parece ser que también he sobrevivido aquí estoy no me ha hecho nada la barra de pan 250 gramos pesaba pero qué ocurre si me tiro una bandeja de chorizo que en este caso la bandeja de chorizo pesaba 230 gramos vamos a ver lo que ocurre un día fui al supermercado a comprar todas estas cosas por ahí te pongo las imágenes para que veas y no encontré una bandeja de chorizo de 250 gramos pero encontré de 230 me la voy a tirar en la cabeza a ver qué me pasa bueno pues aquí estoy tampoco la bandeja de chorizo me ha hecho nada oye pues voy a coger y me voy a tirar un bote de pegamento justo el bote de pegamento también viene a pesar estos pesos andamos en valores de 200 a 250 gramos que me ocurrirá si me tiro desde 20 metros de altura un tubo de pegamento un bote de pegamento vamos a verlo bueno pues parece que el bote de pegamento tampoco me ha hecho nada aquí estoy oye pero qué pasará si metí un bote de crema este año ha hecho mucho calor que sigue haciendo calor yo ahora mismo y bilbao estamos pasando muchísimo calor se duerme muy mal por la noche y cuando te quemas con el sol pues yo me suelo dar una crema muy buena que es para que no te peles y para que no te haga tanto daño pero bueno me voy a tirar el bote de crema encima de la cabeza a ver qué me pasa bueno pues ya habéis visto el bote de crema tampoco me ha hecho nada no tengo heridas no me ha hecho heridas muchísimo menos no me muerto aquí estoy sigo haciendo vídeos en esta tercera temporada oye a lo mejor si me tiro una tarrina de mantequilla en la cabeza crees que me pueda pasar algo me voy a tirar una tarrina de mantequilla a ver qué ocurre vamos a verlo bueno pues lo único que ha ocurrido cuando me tirado la tarrina de mantequilla no recuerdo los pesos pero todos andan ahí no me ha molestado ni en apuntarlo pues porque cualquiera que vayáis al supermercado lo veréis si recuerdo el chorizo que busqué como os he dicho antes de 230 de 250 gramos y no lo encontré así que lo que hice fue coger una bandeja de 230 gramos la mantequilla la marganilla todo anda en torno a 200 220 250 ahí andan la mantequilla creo que en concreto eran 250 y aquí estoy no me ha pasado nada como habéis visto en el vídeo lo único que me ha ocurrido es que la tarrina se ha medio roto y me ha tirado encima y un poco en la cabeza y también por la camiseta pero bueno nada de importancia al final del vídeo te voy a explicar por qué y este vídeo lo estoy haciendo pues porque estoy un poco cansado no yo siempre digo que zapatera tus zapatos no cuando me he reunido con toda esta gente a lo largo de este verano con toda la gente de los espacios naturales y demás me encontrado en algunos sitios que me dicen muy cuando les enseño a mi drone porque yo a todos los sitios voy con mi mavic mini y la gente te dice esto si se te cae en la cabeza te mata yo lo que digo zapatera tus zapatos vamos a dejarnos de hablar de cosas que no sabemos en españa si algo que se da mucho es la ignorancia hay mucho mucha ignorancia y en el tema de los drones también la ignorancia es la madre del atrevimiento como se suele decir y por tanto vamos a explicar qué es lo que voy a hacer a partir de ahora y hasta el final del vídeo vamos a explicar los conceptos físicos en diseño y cómo está diseñado un drone y por qué se hace un drone de qué manera y todo lo que tiene que ver con esto que estamos viendo aquí en este caso la caída de un drone sobre la cabeza primero hay que entender que se pueden producir dos tipos de caída encima de la cabeza una es porque el drone se le paren las hélices y se caiga es prácticamente imposible que tal hecho ocurra y la otra sería que esto es más habitual que tú vueles un drone y golpes contra un poste de la luz o golpes contra unos cables contra un tendido eléctrico o que golpes contra un edificio entonces lo que va a ocurrir es que cuando tú golpeas con el drone el drone lo que hace es girar el drone va a girar recuerda que en el próximo vídeo te voy a hablar de las 19 cosas que son falsas y bueno pues aquí tenemos el drone y enseguida como te digo te explicaré cómo le afecta la física a un objeto en movimiento como sabes yo me he dedicado a diseñar vehículos médica he diseñado también troquelería de automóvil he diseñado buques barcos he diseñado y siempre cuando diseñamos aparatos vehículos cosas que se mueven pues tenemos que tener en cuenta una serie de cosas una serie de parámetros físicos que son los que aplicamos pues precisamente para esto que os voy a explicar para que entendáis de qué manera le afecta a este drone el que por ejemplo se golpea con algo un drone que vaya por ejemplo avanzando en sentido horizontal pues cuando pegue con un elemento el drone va a empezar a dar vueltas un montón de vueltas y caerá porque una vez que estos drones detectan la colisión las hélices separan los motores separan y entonces el drone caerá hay que tener en cuenta una cosa muy importante que es lo que te quiero explicar ahora y como decía hace un momento pues la ignorancia es la madre del atrevimiento os voy a poner el ejemplo por ejemplo de un coche y os pondré por ahí las imágenes para que veáis me llama la atención no os lo explico enseguida mirar si alguno tiene curiosidad en poner en google cómo cae un drone a ver si te lo explican pues fijaros lo que os vais a encontrar un drone cae en san mamés en pleno partido de fútbol esto lo publicaba el abc otra página cae un drone sobre el césped de san mamés durante el atleti eibar sigues mirando páginas el marca un ron cae en san mamés en pleno atleti eibar otra página cae un drone en el campo durante el atleti eibar la vanguardia insólito un drone cae en pleno partido entre atleti eibar en todo páginas así y la pregunta que yo he hecho aquí es cómo cae un drone claro yo lo que buscaba es a ver si nos daba ahí alguna explicación técnica alguna explicación en cuanto a físicas y esto es lo que ocurre no sé si algún responsable de algún parque natural pues a lo mejor haya metido esto y se haya encontrado con esta información con el amarillismo que yo llamo no en la información que se da muchísimo pero yo te voy a explicar aquí ya que en internet esto no se hace o cuesta encontrarlo si te pones a buscarlo yo te voy a explicar cómo funciona y cómo está diseñado un drone porque ha sido como te digo parte de mi trabajo y cualquier objeto que diseñemos que se mueve tiene que establecer y tiene que funcionar en relación a unos principios físicos y aquí con el mavic mini os lo explico de forma muy sencilla el drone tiene cuatro motores veis esto lo sabemos todos para qué sirven estos cuatro motores pues estos cuatro motores determinan el viraje el cabeceo el balanceo y la aceleración por eso lleva cuatro motores y todas estas hélices que llevamos aquí hay que recalcar otra vez más que eso que te voy a explicar en la caída libre que habéis visto que no me ha pasado nada si se me cae un objeto de 250 gramos hay que explicar que aquí entran en juego un montón de físicas varias leyes físicas que hay que tener en cuenta un drone y en todos todos habréis estudiado en la escuela lo del movimiento uniforme movimiento rectilíneo uniformemente acelerado esto lo habréis leído en la escuela o lo habréis estudiado en su día ya nos acordaréis movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es una ley básica es una cuando hablamos de físicas pues bueno ocurre que siempre hay que tener en cuenta cuando diseñamos algo siempre tenemos que tener en cuenta cuál es su eje su eje medio no y como os he dicho hay mucha diferencia de que un drone se desplome y con esto del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado un drone que siempre va a girar sobre todo si colisiona con algún elemento el drone va a girar muchísimo y se va a producir lo que se conoce como el efecto magnus el efecto magnus lo podéis buscar en internet seguro que esto sí que lo encontraréis lo que hace es impedir que el drone caiga de manera vertical cuando un elemento está girando en el aire en una caída en vacío cuando un elemento cae ese giro lo que produce es un desplazamiento nunca va a caer el drone en este caso de manera vertical y esto ya mitiga mucho el golpe ya habéis visto yo por ejemplo para lanzarme la bandeja de chorizo pues me ha costado la hemos tenido que tirar varias veces hasta que me ha dado en la cabeza un poco calculando cuál iba a ser la trayectoria inclinada ahí os pongo las imágenes para que veáis porque me daba pues en los hombros o incluso no me daba y entonces esto es debido a esta a esta fuerza a este principio magnus por tanto cuando un objeto no cae a plomo que decimos de manera vertical sino que lleva una inclinación en su caída como es el caso de los drones o de cualquier objeto que ahora os voy a hablar de sus ejes que tenemos muy en cuenta cuando diseñamos estas cosas pues lo que va a hacer es mitigar muchísimo la caída y lo que te va a golpear nunca te cae a plomo siempre pega como decimos de raspafilón y el drone va a caer hacia un lado o hacia otro como habéis visto la barra de pan si os fijáis en la barra de pan y no quiero entrar en eso pues porque la barra de pan aunque pesa lo mismo que este drone 250 gramos la barra de pan como habéis visto si te pega en el medio que también he tenido que calcularla porque la barra de pan tienen en este caso una barra de pan tiene menos giro que un drone y siempre viniendo de haber colisionado como digo que el drone gira cuando cae entonces la barra de pan como veis cuando cae se deforma y es algo muy importante cuando un objeto se deforma precisamente esa deformación lo que hace es también mitigar el golpe entonces vamos a dejar esto bien claro cualquier coche cualquier barco cualquier drone cualquier elemento que se mueva que se desplace en este caso el drone que se desplace por el aire se hace el diseño en lo que es lo que llamamos la teoría de control y se producen un montón de algoritmos matemáticos para calcular y para que el drone siempre esté estable que es lo que hacemos tú cuando coges el drone y cuando está volando y lo mueves un poquito él va a su posición pues porque lógicamente está referenciado con los satélites y demás pero eso lo hace y en el caso de dji y debéis saber que hace 50 cálculos por segundo este drone es un drone muy avanzado 50 cálculos por segundo y por tanto el drone siempre irá al medio el drone una vez que alcanza cierta inclinación debido a que se ha golpeado o como el motivo que sea incluso el viento pues las hélices se paran y el drone caerá y caerá siempre con el efecto magnus nunca caerá como digo de manera perfectamente vertical y debemos tener en cuenta dos factores el efecto de la gravedad en este caso cuando un drone cae el efecto de la gravedad afecta a todos los objetos en la misma medida toda la aceleración cualquier objeto cae con una aceleración de 9,8 como sabéis dependiendo de si estamos en el polo o de si estamos en el ecuador nosotros aquí donde nos encontramos pues aproximadamente a 9,8 es la velocidad anda en torno a 9,7 9,8 bueno 9,8 que es lo que todos habéis estudiado entonces la gravedad actúa en todos los objetos como digo de la misma manera y segundo todas las todas las hélices del drone apuntan hacia arriba en este caso estamos hablando de un cuadracóptero como es el mavic mini todas se apuntan hacia arriba la suma neta de estos dos factores es que todas las fuerzas laterales al moverse son pequeñas y están dominadas principalmente por efectos aerodinámicos los cuales a estas velocidades son insignificantes por tanto lo que quiero deciros con esto es que un drone en este caso y ahora voy a hablaros de sus ejes todos los objetos en movimiento o los objetos inertes pero en este caso hablando de objetos en movimiento pues todos tienen lo que llamamos tres ejes para que lo entendáis no quiero liaros el eje largo el eje corto y el eje intermedio y es este último el que determina la manera en la que bajará el drone al suelo cuando en este caso nos golpea la cabeza y quizá me vais a entender mejor si os pongo el ejemplo del coche porque siempre ocurre y desde el periodismo que yo tanto he visto no vamos a poner de ejemplo un coche voy a coger uno que se me ha olvidado bueno pues no tenía ninguno a mano en el tema de los de los vehículos cada vez que veis un o leéis un periódico vais en televisión algún telediario siempre cuando hay un accidente de vehículos escucharéis el que se dice que el coche ha dado cuatro vueltas de campana seis vueltas de campana no que un coche de una vuelta de campana es muy complicado pero hay que saber lo que es una vuelta de campana una vuelta de campana es esto estos son vueltas de campana y lo que ocurre y de lo que se informa mal y lo que se explica mal es que esto que es lo que habitualmente hacen los coches cuando se chocan cuando se estrellan esto son lo que llamamos las vueltas de tonel y hay una gran diferencia fijaos os voy a poner aquí un vídeo de la dirección general de tráfico en este vídeo se ve como un coche da una vuelta de campana porque se juntan dos factores por un lado la velocidad que en este caso el vehículo no está circulando a una velocidad muy elevada y se da el factor de que pega como veis ahí contra la valla y da una vuelta de campana pero si os fijáis una vez que está en el aire dando la vuelta de campana enseguida vuelve a picar hacia abajo por el efecto del peso del motor y aquí es donde entra lo que os estoy diciendo del eje intermedio el eje largo el eje longitudinal el eje transversal el eje corto y el eje intermedio esto se entiende muy bien por ejemplo con la teoría del péndulo la teoría del péndulo la podéis buscar en internet y es una teoría es todo esto que estoy hablando en esta teoría fijaros no recuerdo el año exactamente pero yo estaba todavía estudiando cuando esta teoría salió no os digo aquí ahora mismo el nombre de memoria si lo pienso sí porque en su día esto lo estudié como os digo para mi profesión un astronauta fue el que observó todas estas cosas y quedó determinado esto es algo reciente no sé si fue en 1989 luego os lo miro a ver si no lo pongo por aquí ahí se descubrió que elige el eje intermedio en este caso y hablando a través de los drones lo que produce es un movimiento muy aleatorio el drone cae yo tengo por ahí algún vídeo que os he puesto de un drone malo que tenía que bueno que estaba más tiempo estrellándose que volando era un drone muy malo y si os fijáis en las imágenes y las encuentros las pongo pues el drone está todo el rato rotando si cogéis las imágenes por ahí de accidentes de drone que están grabando el propio don y os ponen las imágenes que está capturando el drone veréis que todo gira y todo rota en todos los sentidos y en todas las direcciones si os fijáis cuando un drone se cae al suelo o cuando un drone se ha accidentado en los drones están diseñados precisamente por eso y están diseñados de una determinada manera y lo que se produce es la rotura de estos brazos de los drones volviendo a lo que os decía antes a la hora de repartir la fuerza con la barra de pan a la hora de caer en el suelo en este caso en la cabeza pues lo que ocurre es que la zona que golpe probablemente se parta y siempre va a partir por unas determinadas zonas que se hacen de una determinada manera pues para evitar lesiones es decir se tiene en cuenta todo esto cuando se diseña un drone se tiene en cuenta todo esto cuando se diseña un coche el coche porque da vueltas de tonel pues porque como es lógico de entender la física de un coche si hacemos un corte en el eje transversal del coche se parece bastante a un cilindro es bastante cilíndrica y por tanto la fuerza hay de lo que es la inercia en el giro pues produce precisamente esos giros y además es un en ese caso el peso está bastante equilibrado por eso gira tanto un coche lo más normal en este tipo de accidentes es que el coche gire de manera de esta manera dando vueltas de tonel porque es muy cilíndrica su sección cuando diseñamos un coche pero las vueltas de campana que son estas otras bueno pues tiene que haber unas circunstancias como habéis visto ahí en el vídeo pero ya veis que da una vuelta de campana como os he dicho y el efecto del peso del motor enseguida inca otra vez el motor en el suelo y demás para que un coche de con un aquí se han cumplido en ese en esta imagen de que os he dado que se ha puesto ahí de la dirección general de tráfico hay lo que se ha dado son estas dos circunstancias pero para que un coche de una vuelta de campana tienen que ir tiene que ser coches ya de fórmula 1 que vayan a unos 300 kilómetros por hora y ahí sí que es más fácil que los coches den vueltas de campana cuántos accidentes hemos visto de la fórmula 1 que dan vueltas de campana pero un coche que va circulando un coche un turismo como el que podemos tener cualquiera de nosotros que va circulando a 80 a 90 a 100 que un coche de una vuelta de campana es muy difícil y muy complicado se puede dar la circunstancia claro que sí como en el caso de que de que estamos tratando para el tema de gravedad en un accidente es muchísimo más grave un accidente de un coche que dé una vuelta de campana que si solamente da las vueltas de tonel si os fijáis los coches de rally llevan unas estructuras son reforzadas de acero precisamente para que no se aplaste el capó del coche donde va el piloto eso los turismos no lo tienen los turismos en serie no lo tienen pero eso lo que evita es el daño a los ocupantes no pero están ya también diseñados los coches de hoy día todos estos algoritmos que os digo que hace un dron todos estos cálculos que hace un dron a razón de 50 cálculos por segundo los de dejota y las marcas ni su como yo suelo decir hacen algún cálculo menos y por eso son drones más baratos dejota y vale lo que vale precisamente por la alta tecnología que tiene y en parte esa tecnología se debe precisamente a ese montón de cálculos que hace 50 por segundo lo mismo el mavic mini que el mavic air que otros drones de mayor envergadura todos la tecnología que llevan es la misma en este sentido y sin embargo hay drones que te vas a encontrar por ahí que ahora no voy a mencionar pues porque yo no los tengo algunos he tenido y estos hacen cálculos de 20 30 cálculos por segundo de esto probablemente no hayáis oído hablar pero bueno yo os lo explico aquí lo mismo en los vehículos ocurre lo mismo vosotros si tenéis un vehículo probablemente tengáis el control que se llama el control de derrapes el control de tracción perdón el control de tracción yo tengo los vehículos que he tenido últimos que todos vienen con el control de tracción el control de tracción precisamente es porque van unos algoritmos lleva la misma tecnología que la que lleva un dron en este caso de lo que estamos hablando por tanto los vehículos son más fiables los drones son muy fiables muy fiables y son muy inocuos si se te caen en la cabeza ya lo habéis visto aquí estoy no me he muerto aunque algunos por ahí es lo mejor que esté deseando que no esté yo aquí haciéndole la competencia que yo no vengo aquí a hacer competencia yo vengo aquí a hablar de lo que sé y lo que domino y por tanto pues bueno habría muchas cosas que decir en el gran diseño que tiene un drone pero básicamente probablemente haga un vídeo si veo que este vídeo tiene likes probablemente haga uno un poquito más avanzado y os explicaré que os he puesto ahí según ha ido hablando la fórmula matemática es una fórmula matemática complicada en relación a todo esto que estamos hablando así que con esto hay que tener en cuenta que es muy importante todos conocemos cuando trabajamos en diseño todos conocemos el eje x el eje y y el eje z bueno pues en este caso con el tema de los ejes de los drones o de los vehículos en movimiento yo para que lo entendáis y de forma facilita os lo vuelvo a repetir un objeto que tú quieres por ejemplo todos conocéis el efecto magnus del que yo os hablaba antes también se conoce como el efecto raqueta de tenis yo no tengo aquí ninguna raqueta de tenis pero si tú coges la raqueta de tenis por el mango si encuentro unas imágenes os las pongo y si tú lo tiras necesitas una fuerza una gran fuerza para volverlo a coger la raqueta que dé una vuelta por su eje longitudinal y la vuelvas a coger por el mango girar sobre su eje transversal en este caso la raqueta se lo veréis a muchos a muchos tenistas pues es más sencillo tiene que ver con lo que decimos del coche de las vueltas de tonel o las vueltas de campana y luego tenemos aquí el mejor tenista del mundo rafa nadal pues es experto en hacer con la raqueta de tenis y con la con la pelota de tenis el efecto magnus es la típica dejadita que hacen que le pegan de una determinada manera para que la bola de vueltas y y no va de manera lineal sino que llega un momento que la pelota cae por el efecto que es lo que ocurre en los drones cuando caen el mismo efecto los jugadores de fútbol que lanzan que les solemos decir las faltas con efecto que hay gente hay futbolistas que sacan el saque de esquina y meten gol porque le pegan una parábola que se suele decir al balón y entra en la portería o sea directamente tirando de falta que parece que va a ir fuera y luego se inclina el balón y entra en la portería bueno pues eso es el efecto magnus es toda una es toda una una ley física que es muy interesante y por tanto también se aplica en los drones en su caída que lo que hace es mitigar el golpe en la cabeza lógicamente si se te cae un ron de dos kilos en la cabeza pues te va a hacer mucho daño incluso te puede matar debéis tener en cuenta que cuando está determinado en la ley lo del tema de los drones hasta 250 gramos es precisamente por esto lo que pasa es que nos perdemos con el lenguaje y por eso nos encontramos cuando buscamos como os he dicho ciertas cosas en internet nos vamos al amarillismo y no nos vamos a la teoría y por tanto hay que tener esto bien claro hay que tener en cuenta y hay que siempre echar mano de la teoría de la física de la ciencia y explicar estas cosas desde la ciencia yo no siento yo no necesito ser piloto profesional de drones para explicaros estas cosas porque ha sido el pan nuestro de cada día en mi caso yo he tenido siempre cuando he diseñado algo que seguirme a estos principios y por tanto todo este desconocimiento se traduce incluso que cuando escuchamos una noticia precisamente se está dando mal uso a lo que son las vueltas de tonel o a lo que son las vueltas de campana entonces es normal que haya tanto lío pero lo que no puede ser es que yo cuando he ido a estos espacios naturales que me he reunido como sabéis que no voy a hablar hoy de eso estamos en la tercera temporada y ya habrá tiempo con este vídeo empiezo la tercera temporada y hablaré de todo eso lo que no puede ser es que yo me encuentre porque que te vas a poner allí a darles una charla de física pues no por para eso tengo el canal y para eso explico desde aquí estas cosas el efecto péndulo es muy fácil de entender fijaos si yo posiciono las dos manos en los extremos de este bastón y hago fuerza con las dos al tiempo hacia el centro automáticamente me va a salir cuál es el centro el eje intermedio y en este caso ahora con la mano que yo posiciono en otro sitio diferente cuando yo haga la fuerza hacia el centro me va a seguir dando siempre el centro el eje intermedio veis de manera automática es muy fácil saber cuál es este eje intermedio fijaos esto es lo fácil que se equilibra en este caso el bastón con el efecto péndulo que con un poco movimiento que yo le dé aunque yo mueva mucho enseguida se va a equilibrar y va a quedar perfectamente vertical e incluso se llega a parar y esto en referencia al eje largo y al eje corto pero en el momento que interviene el eje intermedio se produce esta dificultad para poder equilibrar las cosas lo que hace girar mucho el drone en su caída nos explica muy bien con la teoría con la teoría del péndulo en lo que es un drone y en lo que es la caída de un drone si el drone en su caída gira solamente sobre su eje más largo o más corto actuará como un péndulo y tenderá a equilibrarse es como lo que os he dicho del bastón para explicaros la ley del péndulo sin embargo si el eje si en este caso se tiene que equilibrar el drone con su eje intermedio pues hay lo que se produce es incluso en el vehículo la vuelta de campana y en el drone lo que se produce en su caída pues el montón de vueltas y cualquier pequeña perturbación podría crecer exponencialmente en el ejemplo del bastón os lo explicado me he centrado un poquito en explicaros a la hora de caer un drone pero debéis tener en cuenta creo que ya me habéis entendido y los que sois pilotos de profesionales de drones también lo sabréis claro el drone está siempre haciendo cálculos a razón de 50 por segundos en el caso de este drone y por tanto siempre estará estable siempre como he dicho referenciado por el satélite los famosos algoritmos que los tenemos en todas partes en los coches en los drones en todos los sitios tenemos algoritmos hasta aquí en la plataforma de youtube nos está todo el rato el algoritmo tocando las narices entonces no hay cosa más estable que un drone y siempre se estarán equilibrando las fuerzas en base a todo esto que os he explicado al principio un drone es lo más estable y el elemento más seguro que puede haber por el aire y siempre de cara en este caso estos drones que utilizamos ahora como en mi caso como recreo pues un drone en base a todos estos principios que he explicado es la cosa más estable que hay es muy difícil que se produzca un accidente y que le caiga a una persona en la cabeza es muy difícil no es imposible pero en el caso de que un drone de 250 gramos se caiga en la cabeza de alguien no lo va a matar no le va a hacer nada ya veis yo no tenía heridas en la cabeza ni nada con todos estos elementos que me he tirado encima de 250 gramos no me ha pasado nada no he necesitado alcohol no he necesitado agua oxigenada no he necesitado tiritas no he necesitado nada así que yo por favor cuando hable con cierta gente pues espero que al menos lean un poquito de estas cosas no no me vengáis diciéndome que un drone de 250 gramos si se te cae en la cabeza te mata porque es una gilipollez con perdón es una tontería no se puede decir esas tonterías no os olvidéis que la porra de un policía de antidisturbios o un policía local o un policía el que sea la porra pesa 610 gramos y como ya habréis visto tantas veces la policía bien de porrazos que te pega y no te mueres ni te mata 610 gramos eso sí que te va a producir moratones eso sí que te puede producir algún problema de este tipo pero nunca te va a matar una porra porque además como sabéis está prohibido pegar en la cabeza en el cuello y en la columna vertebral así que que nos va a hacer un drone de 250 gramos en comparación de una porra de un policía que pesa 610 toda esta capacidad que tienen los drones para ser tan estables y para ser tan fiables viene precisamente determinada por todos estos algoritmos matemáticos y por lo que se llama la teoría de control la teoría de control es la que utilizamos bien sea para diseñar un coche para diseñar un barco o en este caso para diseñar un drone la teoría de control siempre en relación a las fuerzas en relación a la gravedad en relación a las inercias y lo que he explicado al principio de los cuatro de las cuatro funciones que hace un drone el viraje el cabeceo el balanceo y la aceleración así que nadie tenga miedo cuando vea un drone de estas características volando por el aire estos drones de hasta 250 gramos porque en el caso de que se te caiga en la cabeza no te va a hacer nada así que nada que todo el mundo esté tranquilo si se te cae el drone en la cabeza como habéis visto no te hace nada creo que lo he explicado de forma muy sencillita para que podáis entender y probablemente si veo que este vídeo tiene buena acogida haré un vídeo un poquito más avanzado para que lo entendáis yo creo que queda claro y sobre todo está bien tener estos conocimientos conocer estas cosas para que sepamos qué es lo que tenemos entre manos cuando volamos estos aparatos tan maravillosos no te olvides de ver el próximo vídeo las 19 tonterías que se dicen en relación a los drones 19 va a ser un vídeo muy interesante y todos tenemos que trabajar en esa línea de dejar muy clarito a todas las personas ajenas al mundo de los drones que se irritan tanto en ocasiones cuando ven un drone volando encaminados a esas personas como digo que se irritan tanto tenemos que hacer este tipo de vídeos y basta ya de estar alimentando estas tonterías nada más por ahora suscríbete al canal dale like acabo de comenzar la tercera temporada después de un verano fabuloso donde te voy a poner como te he dicho al principio un montón de imágenes he realizado un montón de vídeos he subido muchísimos vídeos para los que me hayáis echado de menos en mi página de facebook pueblos y ciudades allí salgo sin gorra allí os hablo de muchas cosas os hablo de zonas turísticas que he visitado os hablo de drones os hablo de deporte no perdéis nada por entrar a la página mía de facebook pueblos y ciudades y mirar que por ahí ando incluso cuando voy a coger plantas al campo también te lo subo es algo que me gusta mucho lo hago de forma natural y lo hago de forma espontánea aquí sí que como trato sobre drones fotografía y vídeo pues digamos que esto está algo más enlatado no perdéis nada como digo por pasar por mi página de facebook seguro que algo os va a gustar nada más nos vemos en el siguiente vídeo como siempre te digo dentro de muy poquito saludos de yo soy javier garcía adiós no 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 no